Y tu Mario, tomas a Ana por esposa. Mejor pregúnteme cuánto tengo para pagar mi matiz. Pero esta es una boda. Y esta es una pregunta rápida. ¿Cuánto le dieron para pagar su matiz? 24 meses. El auto premiado en toda Europa ahora te da 24 meses sin intereses y un año de seguro gratis. Presúmelo. Ponte a Matiz. Consulta modalidades y restricciones. Válido el 31 de agosto de 2005.